El Evangelio de San Marcos El Evangelio de San Marcos Dios mío, quédate con nosotros durante todo el día y guía todas nuestras acciones, palabras y pensamientos. Que acertemos para cumplir también tu voluntad. Que estemos dispuestos en este día a reconocerte del que sufre y tengamos siempre entrañas de misericordia y compasión para con los demás. Amén. 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 Amén.